Ahí Si me quieres como quieren los niños Mi amor para ti es un peligro Si tú me miras Me abrazas y luego me besas Intentando darte una recompensa Se me ocurre volverme un poeta Y tú me ríes Tu risa no me parece burla Es imposible para un alma tan pura Y tu alegría se transforma en mi ayuda Dime Tu risa es un ese marco Que de ti siempre quiero un poco Tu amor va a ser gobernador Si me ríes Si a ti no pasa lo que Si me quieres como quieren los niños Mi amor para ti es un peligro Mi amor para ti es un peligro Si de ti siempre quiero un poco Tu amor no hace poder Si, si a ti te pasa lo mismo Si me quieres o no quieren los niños Mi amor para ti es un niño En la rotonda Es Giovanni Polanco pero Hay definición Hoy el amor me confiere Y el amor me confiere Que será ella y yo Y el amor me confiere Tiene su vida un solo corazón Tiene su vida un solo corazón El Blachi Que cantante Miguel Párez Ven el mambo con algo El mambo Los Tanchori Oye El limón El morero de la casa El morero de la casa Gracias por enseñarme Entre el corazón y el amor No hay distancia Díselo tú Blachi Hoy con el amor me confiere Y de ella me confiere Que será de ella y yo Y el amor me confiere Tiene su vida un solo corazón No hay distancia 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 ¡Gracias!